Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos con el director técnico del equipo campeón. A mi lado está el profe Omar Zambrana. Profe, ¿cómo está? Bienvenido a la entrevista. Ante todo, gracias a ustedes por siempre apoyar el deporte, en este caso el fútbol de salón. Y atento a tus preguntas, Rodri. Profe, importante el triunfo de hoy día, un partido de ida y de vuelta bastante disputado, en el cual su equipo se llevó el triunfo. Sí, como tú dices, un partido bien corrido, de ida y de vuelta. Y gracias a Dios se nos dio el triunfo y se quedó el trofeo aquí en Santa Cruz. Importante, profe, digo, ¿por qué? Porque ustedes tenían jugadores, figuras en su equipo. Lo pudimos ver a Romer Herrera también, que estuvo en su equipo. Lo vimos a muchos jugadores también, en el cual ustedes se han reforzado para este campeonato. Sí, como tú dices, nosotros tenemos un equipo base en las Pampitas. Tenemos un equipo base, pero siempre en estos campeonatos es bueno reforzarse con Javier Caucota, Wilber Rivero, Romer Herrera y Fernando Cortés, que vinieron a ser fundamentales en el equipo y para compaginar ya para lo que viene en nuestro futuro equipo en la primera. Muy bien, profe, muchas felicidades. Nosotros le queremos agradecer por la entrevista. Y bueno, me agradeceré también a ustedes por siempre estar presto con nosotros, con Fútbol Connect también. Y en lo que podamos ayudarnos siempre lo vamos a hacer. ¿Desearle también los mejores de los éxitos para todo lo que se viene en el torneo, cuando arranque también en este año? Las gracias a ustedes, las gracias a ustedes, porque siempre están apoyando al deporte, a todo. Y que siempre les vaya bien, que Dios les bendiga eternamente. Y para cualquier cosa, como tú dices, yo también predispuesto para cualquier cosa, para apoyar, para lo que sea en el tema que es el fútbol de salud. Muy bien, profe. En esta oportunidad, les comento, nos hemos adelantado al premio que se lo hemos dado antes de la entrevista. En esta oportunidad, una gorra que combina con su polera, profe. Sí, gracias, gracias, gracias. Estos recuerditos siempre es bueno guardarlos, ¿no? Para las entrevistitas, para ir a un escenario deportivo y vamos a estar poniendo, luciendo la gorrita de Fútbol Connect. Muy bien, profe. Gracias por la entrevista. Le queremos desear el mejor de los éxitos. Suerte también. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias. Venciones.